El disco espectacular, espectacular, el arte, la música obviamente, pero el arte está increíble. ¿De quién fue la idea? Muy buen laburo. Se nos ocurrió darle un cariño especial al arte porque somos quizás de los últimos discos físicos que editemos por el tipo de cambio en la manera de consumir la música, el disco físico tiende a desaparecer y de hecho ya está desapareciendo, entonces pensamos que con un arte como ese y vamos a poder vender algún ejemplar más de disco físico. Pero no se convierte como en un clásico tener el disco por más que pase. Es valorizado un poco más, que el disco trascienda la música. Nosotros somos de la cultura del vinilo, después pasamos al CD, pero eso de tener de tocar el disco, de que le leas las letras, que le leas cosas, estábamos buscando algo así. Y como estaban estos personajes que aparecían en las letras, fue Cuico que trajo la idea de, che, ¿qué pasa si se llama Los Valientes y hacemos como viñetitas así? Ese fue como el disparador, ¿no? Viste esas viñetas justo, yo qué sé, como de luchadores mexicanos. Estaba viendo una, así como presentado por página, ¿qué pasa si hacemos una así? Entonces terminó siendo como una especie de fanzine. Cuando nosotros éramos adolescentes, era muy común que existieran revistas de panrockers que se hacían con fotocopias. Claro. Entonces usamos estos papeles de boleta, ¿sí? Qué bueno. Para hacer, para darle el color, o sea, lo hicimos como muy de bajo presupuesto. O sea, que viniste a hacer una boleta, ahora viniste a hacer una factura. Claro. ¿Cuál me dejás la blanca? ¿La quedamos nosotros? Es que al mismo tiempo tratamos de que no tuviera un impacto en el precio, ¿viste? Entonces le buscamos la vuelta como lo mismo que hacían aquellos adolescentes. Pero bueno, con los años de experiencia, Santiago Guidotti, el diseñador. El diseñador, Gonzalo Yeraví, el dibujante, juntamos lo que nosotros es el Dream Team, al que se sumó el hijo de Leye, que hizo sus versiones mientras el padre dibujaba. Y muchas veces le quedó mejor que la del padre. Excelente. ¿Un disco fue producido en Argentina? El disco lo hicimos en Argentina, el estudio El Abasto, que es un estudio que nosotros conocimos allá por el 98. Es un estudio que ha cambiado en distintos lugares, pero La Mesa y El Ingeniero es el mismo. Y la verdad que muchos discos en nuestra carrera los grabamos allí. Y ya veíamos que era un disco más rockero. ¿Qué quiere decir? Que es como más... Nosotros se supone que hacemos pan rock, pero cuando decimos que es más rockero, es rockero en general, no es... Toma muchas influencias. El rock de los 70, si se quiere, como antes de que pase a ser a definición de pop, de esto, de metal, lo que sea. Rock. Lo que se dice rock genérico así. Y entonces queríamos que sonara un estudio como rockero. Él, para tomar como referencia, es donde Papo hizo los últimos 25 años de su carrera, es donde grabó Ataque 77, su primer disco, es donde grabaron Los Buitres sus últimos discos, yo qué sé. Hay muchos rockeros que nos enamoramos de un sonido emocional, que es la batería que suena a madera, que no suena a sintetizador, que es irregular. Es como volver al origen en muchas cosas. Exacto. Sí, es grabar... Nosotros somos de grabar en vivo, entonces eso mantiene un poco el nervio de la ejecución, y no siempre es perfecta, pero si hay... Vos podés escuchar una ejecución perfecta que no te contagia, o podés escuchar algo que está tocado un poquito desprolijo, pero con muchas ganas, y bueno, nosotros somos de los que prefieren que las tomas de la banda, que la captura del sonido sea lo más fiel y que no pase por intermedios digitales, digamos, que te le pueden dar más brillo, que sea, no, vamos... Te engolucinás, o sea, vos cuando grabás los instrumentos por separados, vos podés agarrar la batería y editarla toda y dejarla perfecta. Entonces, suena más ordenado, pero empieza a ser como más... Más frío. Menos orgánico, es más frío. Entonces... No tiene tanta vida. Nosotros entendemos que la gracia de nuestra banda es el vivo que damos. Entonces, pensamos canciones para que se puedan meter en un show en vivo, y pensamos el disco para que recoja esa esencia de la banda. Es como que todo apunta hacia el vivo. Y bueno, ahora es lo que toca. Y el vivo 21 y 22 ahora en la tres tiendas. 21 y 22, mañana y pasado. Bueno, pasado, la función del sábado está agotada ya, y quedan muy pocas entradas para mañana, viernes, pero realmente muy pocas entradas, no es que venimos acá a decir que quedan pocas. No, es solo para avisarle, para que no se inoje a los amigos, después no me avisar. Y nada, la idea es... La idea es... La idea es la tradición. Claro, la idea es la tradición, exactamente. Y la idea es presentar el disco, lo vamos a tocar entero, dejamos pasar unos seis meses para que la gente lo conociera y lo incorporara, y vamos a alargar el disco entremezclado con nuestros clásicos de siempre. Pero sí, es una instancia de un show donde queremos realmente hacer algo diferente en cuanto a la escenografía, en cuanto a la puesta en escena, y a la vez creo que no solemos tocar el disco entero cuando lo presentamos. Siempre hay alguna cancioncita que da afuera. Esta vuelta va todo entero. Así que, nada, me parece que nos vamos a tomar esa distancia de que de repente mucha gente escuche las canciones en vivo por primera vez y en vez de estar cantando y agitando, se toma el tiempo de escucharlas. Que a veces es tramposo, vos decís... Igual cuesta escuchar a la banda y no... Claro, pero... Y desde arriba del escenario se onda... Uy, se quedaron quietos, pero no está nada mal que te escuchen, viste, que te presten atención. Los valientes. ¿Quiénes son los valientes? Los valientes son los protagonistas de las canciones. Entonces, nosotros... Te voy a dar una respuesta de casete porque estuve haciendo mucha prensa. Pero es... Para decirlo de una manera fácil, no es Trotsky y Vengarán, los valientes, sino es, o queremos que se lea, los valientes de Trotsky y Vengarán. O sea, los valientes son los que están adentro de las canciones. No se refiere a nosotros. Nosotros somos muy cobardes. Personajes. Somos cobardes y arteros. Pero los personajes de las historias de Trotsky, que generalmente hablan de temas cotidianos, empezaron a aterrizarse en primera persona. Entonces, hay una... Está el indio, que es una letra inspirada en una frase que publicó la familia del indio Vespa cuando falleció, que era... Hacía una frase de Confucio. Está como... En la vida... Vos tenés que aprender que en la vida uno no elige con quién se va a trancar. Y a mí fue tipo... ¡Pah! Dije, bueno, hay que hacer esto. Entonces, armamos una letra en base a esa declaración. Y era la letra del indio. Tenemos la canción del indio, estaba la canción del gallo, la de la leona, la de no sé qué. Viste que son nombres que les pones mientras las estás haciendo. Cuando quisiste ver eran todos. Y cuando ya había seis, siete personajes, dices, ¿y por qué no hacemos la historia de los personajes? Y bueno, para ahí fuimos. Fue como... Las letras fueron... Terminaron aterrizando en el título del disco. Y está, y aparecía el sheriff. Y bueno, hay otros... Todas las historias, de hecho, pasan en primera persona. Forzamos algún título, pero no todos. Hay una canción... Tarde del Sol también es un protagonista en primera persona. Es un personaje. Pero tampoco le pusimos un nombre. El parricero. Estaría bueno pensar que fue todo un plan maestro que terminó. Pero es totalmente arrependido. Después de vos, y hagamos esto. Todo pasa de casualidad. Pero sí, pero de casualidad... Nosotros estamos ahí, nada más. Está bien, pero de casualidad, pero hay un trabajo, hay una búsqueda. Y hay un cariño también. El disco recién lo agarraste tres veces porque... Ah, no, vos sabés que... Pero está buenísimo. Ahora, me quiero quedar con lo que decías hoy, ¿no? Quizá este sea el último disco físico que tenemos. Y creo que quienes estamos en la música hace mucho tiempo, ya hemos pasado por varios formatos. Del vinilo, nos fuimos al cassette, del cassette al CD, pero siempre había algo físico. Vos hoy decías, quizá esto sea lo último porque se vienen... Ya estamos en una nueva era. ¿Y qué es lo que se viene? ¿Habrá algo físico o quedará todo en una nube? Bueno, las personas en la industria dicen que siempre va a existir lo físico. El asunto es que a vos te puede cambiar toda la manera de cómo presentás el disco. Vos hablabas del disco del vinilo. El lado A, primer tema. Lado B, primer tema. Eran los que vendían el disco. Eso se quebró con el CD, te decían, podés poner el hit en el puesto 16, que es lo mismo, si la gente lo va a encontrar. Entonces ahí ya empezó el skip, ¿verdad? Porque el vinilo, invocarle al surco era todo un oficio. Al final, escucho todo el lado y listo. Claro. Y empezó el skip, empezó el shuffle. Después con los sistemas como el iPod, ya la gente empezó a seleccionar su lista de temas. Los artistas volvieron a valorizar el disco, entonces pasaste por artistas que empezaron a decir, escuchá todo el disco. Yo que sé, en la época de los Foo Fighters, por ejemplo, que son artistas de rock and roll, que empezaron a decir, es un disco, es un disco, no son solo canciones. Y ahora viene esta nueva manera que es la digital. Lo que más nos complica, nosotros sabemos que puede terminar siendo un disco y que vos podés hacer un disco. Pero la discusión que tenemos que hacer es que ahora se difunden etapas. Claro. Vos no tenés que esperar un corte de difusión porque en un mes salió el disco. Ahora las bandas están sacando un tema cada dos meses. Y a nosotros eso nos está generando un problema interno muy grave porque nosotros son ventanas de composición que abrimos, nos metemos en el estudio y no nos metemos en el estudio sabiendo a dónde vamos. Nos metemos en el estudio como hacemos lo del arte, sabiendo que estamos nosotros y que vamos a dejar todo nuestro corazón ahí adentro. Pero no sabemos a dónde vamos. Yo también se diferencia un poco de las bandas de culto de lo que son las bandas que están moda y siguen. Toda esa discusión es la que tenemos que tener y te voy a confesar, nos da un poco de pereza, porque ya sentimos que los artistas vas asumiendo tantos trabajos por esta modalidad de consumo que es. Antes vos hacías tu música, ahora sos el que compone, sos tu productor, porque vos manejás tu carrera, sos el productor de tus shows muchas veces, sos el productor, sos cargado de muchas cosas, tenés un montón de insumos, las redes sociales. Nosotros no tenemos un, ¿cómo se dice? Community managers. Un community managers. Somos nosotros. Entonces, claro, de repente los, entre todos dejamos de mirar el coso hace una semana y hay un tipo que te está pidiendo un favor de una fecha desesperada y vos te... Claro, pero viste cómo pasa con los libros, los libros digitales que tenés, pero el tener el libro es otra cosa, el tenerlo en tu casa. Con el disco a veces es lo mismo, podés tener diferentes plataformas, pero tener tu disco ahí en... Es una discusión, yo soy como vos, Victoria, yo soy de los que necesitan tocar el disco, el vinilo, el libro, el libro, abrirlo, leerlo. Y hay gente que es defensor de la realidad del Kindle o de los libros electrónicos, o hay gente que... O sea, yo no incursioné todavía en las plataformas digitales. No manejo Spotify, o sea, me cargo los discos de a uno en el teléfono porque me gusta pensar que por lo menos los tengo en el teléfono. Pero cuando agarrás un vinilo, agarrás un C, yo soy de los que lo pone y por más que lo haya escuchado mil veces, siempre me quedo mirando la foto, mirando el arte. Sí, sí, va a aparecer vacío en esa discoteca, ¿no? Disco, disco, cassette, vinilo, papa. Exacto. Vacío, vacío. Ah, pero acá hay canciones también que hicimos, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué ponemos ahí? Claro, pero es como decía Guille, también te exige una gimnasia a la hora de pensar cómo vas a dar el paso siguiente, o sea, porque de repente, o sea, al trabajar como trabajaste siempre, terminás conspirando contra vos mismo porque si las cosas ya no se hacen así, tampoco puede ser por lo que se vuelve algo tan comercial que termina siendo algo. Claro, pero aparte, vos tenés que pensar en las nuevas modalidades, hay nuevo público que viene con nuevas modalidades y es injusto o es un poco injusto que vos pienses que vos le podés imponer a otros tus vivencias. Claro. Nosotros creemos en esto porque crecimos en una época del tiempo específica donde conseguir un disco de repente cuando nosotros seamos adolescentes, de repente tenías que esperar tres meses que te trajeron. Sí, pero esa generación ahora va con sus hijos a verlos. Claro, pero ahora tenés un montón de público joven que vienen con otra manera de escuchar las cosas. Sí, sí, que está acostumbrado a qué canción que quiere y un segundo la quiere. Entonces, nosotros nos parecería un error mayúsculo desconocer eso porque nosotros siempre pensamos que Trotsky es una banda que está invitando a todo el mundo siempre y si la gente cambia la manera, bueno, Trotsky encontrará la manera, vamos a, no es la pereza de enterarme que hacen, es la pereza de diseñar todo un mecanismo en cómo adaptamos lo nuestro a todo eso. Eso es lo que hicimos siempre, es adaptar nuestra manera de hacer las cosas al momento actual. Claro, porque nosotros no somos una megabanda, una mega empresa, un megaproyecto, nosotros, lo nuestro es acción, reacción, ya está. Entonces, es encontrarle la vuelta. Así como le encontramos la vuelta a hacer nuestros shows, nuestras movidas, nuestro todo, hay una manera de hacerlo y hay una manera de hacerlo a nuestra manera. Bueno, eso se va a quedar demostrado a 21 y 22 para 100 atrás tiendas. ¿Cómo terminás cada concierto? Muy cansado. Terminás con la adrenalina allá arriba, es muy, demorás un rato en bajar, porque es mucho la descarga arriba del escenario. Entonces, te vas para tu casa y no te podés dormir. Claro. La pones alta, todo seguro, medio que estás sordo. Aparte, el ruido del escenario. Claro, es tremendo. Aparte, por ejemplo, tratás de, tocas viernes sábado, el viernes es decir, vamos a casar temprano porque si no sabés que te quedás, claro, golpeándote el hombro, qué bien que estuvo, qué buenos que somos, bla, 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 y al otro día llegás y no tenés, no hay voz. Claro, claro. No te acordás, dormiste mal, se te fue, se te escapó alguna copita de más. Pero venimos de un tour de Forza ahí en México que no pensamos que íbamos a poder hacerlo, era hasta el momento que no terminó, hicimos nueve shows, ocho shows en nueve días, que era una, o sea, somos gente grande, que lo saben. No se nota, no se nota, pero somos gente grande y está, y si bien los shows en Uruguay son más largos, porque aparte nos gusta mucho tocar mucho rato y son más energéticos, hay una demanda de física muy grande y sí, terminás, terminás cansado. Pero bueno, está. La adrenalina es mágica. Pero feliz. Esa es la verdad. Es un privilegio. Vos sabés, cuando pisás el escenario es otra historia. Y a vos se te nota, bueno, a los dos se nota, vos no tanto. Vos no tranquilos y vas a alcanzar el cojo. Oye, opa, se le deja el cobarde y le salen todo lo valiente. Es tremendo. Pasa algo cuando pisás el escenario que es como que el escenario se apodera de vos también. Transformador. Es el único lugar que realmente vas a hacer lo que tenías que hacer. O sea, por ejemplo, acá, hoy estamos acá y ustedes son gente muy agradable y estamos contentos de estar acá. Pero uno no... No tenés una banda para venir a la tele. Claro. O sea, es lo que nos toca con el año... Con los años aprendimos a entender que esto es parte de lo nuestro y lo hacemos con alegría. Pero tu lugar natural es el escenario. O todo lo que hiciste se supone que es para ese momento. Y cuando llegas cansado, muerto, la semana, no sé qué, pues es cierto, venís con mucha ansiedad de show, pero llega un momento y te empieza a cansar esa ansiedad. Ya es tipo, ahora hoy me tocan muchas vueltas de producción porque tengo el día más liviano o tengo un trabajo que me permite manejar mis horarios y hoy es dar vueltas, 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 para mañana, para que mañana no sean tantas vueltas. Porque si no me salen hoy, eso todo es. Bueno, 21 y 22 a las 22 horas en la entienda. Muy pocas entradas, ¿eh? Para mañana. sábado, sábado, mañana quedan, salen 575 pesos, están en hábitat, los menores pueden entrar acompañados por un adulto, menores de 16 con adultos responsables. Exacto. Buenísimo. Guillermo, gracias, gracias. Gracias, queridos éxitos. Vamos a la pausa. Pausa y ya volvemos. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!